El gobernador Rubén Costa nos habla. Me gustaría que entremos en dilema, digamos, de cuál es la vacuna, etcétera, etcétera. Si el gobierno está adquiriendo una vacuna, es porque seguramente ha habido todos los requisitos y seguramente se han hecho todos los estudios. Hay diferentes vacunas y ustedes lo saben muy bien. Hay la de Pfizer, hay la de Oxford, hay la vacuna rusa, hay una vacuna china que es muy buena, también no me recuerdo ahora el nombre, Sinovac, no es verdad, y son vacunas que ya están prácticamente comprobadas y que hoy ya se están usando en el mundo. En todos los casos, nosotros lo que vamos a hacer, como gobernación, en el análisis, estoy conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y el asesor general, para recibir estas cartas, yo me he puesto en campaña para que se haga un análisis y ver cómo nosotros podemos también, de una vez, buscar los medios y los recursos de donde sea, para que por lo menos nuestra gente de primera línea, nuestros médicos puedan ser vacunados y los trabajadores de salud. Eso es primordial, eso es esencial. Y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para hacerlo. Y veremos, porque tenemos la posibilidad de comprar esas vacunas y empezar ese trabajo. Si después el gobierno también adquiere y después se hace una masificación de la vacuna, bienvenido. Para ser justo, el presidente dijo muy claramente y empáticamente que se va a dar prioridad al tema de Santa Cruz y de La Paz. Y esto no es ningún tipo de preferencia, es por el rebrote que está habiendo en Santa Cruz, es por la población que hay en Santa Cruz, es por la vulnerabilidad que tenemos con el tema de aeropuertos, etcétera, etcétera. Y también fue claro y contundente decir que las vacunas primero también vendrán a Santa Cruz y a La Paz, pero eso no quita la necesidad eminente y urgente de hacer este plan que yo creo que sería realmente iniciar el principio del fin de este mar.